Si soy lo que hago Me vuelvo mentira Y no es nuestra esta vida Ser hoy es un riesgo de extrema valía Ser hoy ser despierto o seguir sin vida Ser hoy es semilla de un nuevo día Ser hoy en tiniebla ser luz Ser la guía Si hago mi cuento y soy el que soy Y hago lo que siento Mi ser tendrá flores, raíces y el viento se lleva Los desiertos Me vuelvo mentira Y no es nuestra esta vida Ser hoy es un riesgo de extrema valía Ser hoy ser despierto o seguir sin vida Ser hoy es semilla de un nuevo día Ser hoy Ser hoy Ser hoy Me vuelvo mentira Me vuelvo mentira Y no es nuestra esta vida Ser hoy es un riesgo de extrema valía Ser hoy es un riesgo de extrema valía Ser hoy ser despierto o seguir sin vida Fui sin vida Ser hoy es un riesgo de extrema valía En tinieblas seré luz, seré la guía En tinieblas seré luz, seré luz